...te ve, conté con el brazo con tu novio. ¡Suscríbete! 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 ¡Un fuerte aplauso para la novia! ¡Gracias! ¡Gorda! ¡Gracias! 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 ¡Melissa, una pose para la foto! La mano, la mano, la cintura. ¡Eso! Faltan Valentina. Faltan Valentina que no quiere ir. Faltan Valentina que no quiere ir. Espérate. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuidado, Jimena. ¡Meli, Meli, Meli! A ver, Jimena, Carla, Sebastián. Ustedes están más lejos, hay que hacerles el zoom. ¡Suscríbete! Acá queda sitio, tía. A ver, acá, ubíquense ya, Humberto, siéntense ya ustedes. Vanessa, siéntate ya para firmarlos en la mesa. ¡Mamá! 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 Muy rápido, toas. I just want to thank all of you for being part of our special day and for being part of our lives. I feel blessed to have found Maria, I look forward to our life together, she knows everything about me, and she still loves me. Here's to the new husband, here's to the new wife, may we remain lovers for all of life. ¡Salut! I forgot the translation, I'm sorry. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!